Piel morena Rojo vino puñalada, mi bien, y das la vida por nada Por las calles baila y baila, terror de tembladerales Gima el parche, la comparsa, clavo en mi piel mil puñales Gima el parche, la comparsa, mi bien, clavo en mi piel mil puñales Piel morena y Azucena, quien te pudiera olvidar Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval Tamboriles de la vida que bailan hasta sangrarme por las calles Es herida, vuelve otra vez a buscarme por las calles Es herida, mi bien, vuelve otra vez a buscarme Tras la mueca muere el corazón Muere en su pecho el payaso Ya no bailas, piel morena, corazón hecho pedazos Ya no bailas, piel morena, mi bien, corazón hecho pedazos Piel morena y Azucena, quien te pudiera olvidar Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval